La reina Sofía recibe un puñal por la espalda que la destroza. Finalmente, la reina Sofía, acompañada por el rey Juan Carlos, ha representado a España en la boda de Juseín de Jordania y Rajwa al Saif. Hacia allí se ha dirigido aunque sin olvidar sus demás labores como reina emérita. De hecho, por estos días está muy preocupada por lo que viene sucediendo con el Banco de Alimentos, una de las organizaciones con las que colabora a través de su fundación. Es que, debido a la crisis económica por un lado, cada vez son más las familias que necesitan de la ayuda de este tipo de organizaciones y, por otro, las donaciones se han visto disminuidas como consecuencia de la subida de los precios y de la inflación. Y la madre del rey Felipe está al tanto de esta situación. Está claro que la reina Sofía no tiene potestad para tomar decisiones sobre el rumbo de la economía española, pero ha tratado de colaborar con esta y otras organizaciones solidarias para tratar de mitigar algunos de sus problemas, tanto sea con donaciones como prestando su imagen para darle más visibilidad a sus causas. Por eso, no sería raro que por estos días se le vea a la esposa del rey Juan Carlos apoyando la campaña del Banco de Alimentos que se desarrolla del 2 al 4 de junio en diferentes puntos del país. Se trata de la ya tradicional Operación Kilo pero en una edición de primavera. Hay varias formas de colaborar, se pueden hacer donaciones de productos, donaciones de dinero, a través de la plataforma de pago Bizum, y también ofrecer ayuda como voluntario para prestar apoyo en la recogida que el Banco de Alimentos organiza en todo el país. ¡Suscríbete al canal!